Cuando yo estaba pensando que tengo que escribir este libro y cómo quiero que sea el libro, bueno, lo que quisiera es que la gente lo disfrutara, ¿no? Se divirtiera y lo disfrutara. ¿Alguna vez te has cuestionado por qué te mareas cuando vas leyendo en un coche? ¿O por qué se junta la pelusa en el ombligo? Las respuestas científicas a estas preguntas están en el libro de las investigaciones medianamente serias. Las preguntas son 50, que son los 50 capítulos, y cada una, o bueno, más bien la mayoría, no todas, pero la mayoría vinieron de redes sociales, o sea que yo puse como, oigan, ¿qué preguntas les gustaría que contestara, no? Y lo puse en mi Facebook, en el Twitter, entonces mucha gente conocida, pero también mucha gente que no conozco, me escribieron preguntas y de ahí salieron casi todas. Y fueron estas, y en realidad me parece como súper lógico porque la gente en general, pues tenemos dudas de lo que nos pasa en el día a día, o sea, de cosas del cuerpo humano, de los animales que nos acompañan, entonces las de los animales son la mayoría de perros y gatos. Muchas del cuerpo humano, la respuesta puede venir desde la evolución y por eso está esa sección también. No nada más es entender o saber datos o hechos científicos, sino también entender cómo se hace la ciencia, que es algo que a mí me parece importante, y que no en todos los capítulos está, pero sí procure que se viera cómo es el proceso científico, ¿no? Es decir, hipótesis, predicciones, aunque no lo escriba de esa forma en el libro, me parece que, bueno, al menos intenté plasmarlo. No nada más es como, a ver, ¿quién realmente hizo lo de la pelusa del ombligo? Hay preguntas que tampoco son evidentes, que es lo que hay que buscar, como la de qué es mejor, perros o gatos. Bueno, nadie ha hecho una investigación tal cual, ¿no? Que diga si es mejor perros o gatos. Ahí más fue saber yo cómo darle el ángulo científico para responder eso. Alejandra ha dedicado parte de su vida a divulgar la ciencia a través de podcasts, textos, o en este caso, un libro que pensó para gente adulta. Es algo que me hace falta, o sea, divulgación escrita, hecha para mí, o sea, para una persona de mi edad en sus 30s, que me resulte divertida, ¿no? Creo que casi siempre que se piensa como en esta cosa, como en hacer algo juguetón, ya se ha escrito o una experiencia vivida o cosas así, se piensa sobre todo en el público infantil y juvenil. Pero creo que con el solo hecho de hacerse las preguntas y de la pregunta que sea, o sea, como las que están en el libro de verdad, como porque es más rica la tapita del muffin y tener la duda y la confianza de que eso podría ser respondido desde la ciencia, me parece que ya te convierte en un investigador o investigadora medianamente serio. ¡Gracias!